Gracias a los dos participantes y vamos a dar paso a Ramón Sánchez Arrera. Bueno, buenas tardes a todos. Yo, bueno, después el compañero José Antonio García Rubio va a explicar el problema de economía izquierda unida. Yo voy a centrar en algo que he observado ahora con la gente, que es el pesimismo que se ha doñado en la sociedad. El resignarse, que qué remedio hay, bueno, se va a ir para recortar, claro, es que dicen que no hay otro remedio más que recortar. Es que hemos vivido lo que tiene, no hay otros ciudades. Es que la patronal, es que los salarios están muy altos. Entonces, yo lo que voy a intentar es, con datos fríos, estadísticos, evidentemente es un poco matoso, pero voy a intentar hacerlo lo más a medida posible, que es mentira, que es que es mentira. Entonces, vamos a empezar. En el año 2006 no había crisis. La crisis empezó en mediados del 2007. El gobierno lo negaba, a acordar la palabra crisis estaba velada, en los medios del gobierno, hasta el 2008, después de las elecciones ya, la palabra crisis ya se volvió. Bien, en el año 2006 era un año en que todo iba bien toro. Bueno, pues vamos a ver una serie de datos. Si hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, voy a centrarme en dos datos. Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades porque el gasto público estaba desagradable, estaba, vamos, estamos gastando lo imposible, o porque los trabajadores asalariados busquen agonistas que teníamos que dar más salario, más salario a referencia. Vamos a ver que es lo que era la realidad. Como hoy en día, en medio de la crisis, parece que Alemania y Francia son los países que nos dan lecciones, nos exigen, nos instalen, pues yo os voy a comentar los datos del año 2006, datos del año 2006 con respecto a lo que había. Bien, en el año 2006, en España, en Francia y Alemania, los ingresos totales de las administraciones públicas, sumando todos los ingresos de impuestos estatales, autonómicos, locales, ingresos por cotizaciones a la seguridad social, ingresos patrimoniales, es decir, si tiene una empresa estatal y no beneficios, todos los ingresos, es un concepto un poco más amplio que presión fiscal. Según datos de Eurostat, Eurostat es el centro estadístico oficial de la Unión Europea, es decir, son datos que se llega mediante la contabilidad nacional establecida por la Unión Europea, es decir, aquí no hay una vinculación posible. Los ingresos totales en el año 2006 se pueden medir o por euros o por porcentaje del Producto Inferior Bruto. Para comparar unos países con otros, pues haremos un porcentaje. Producto Inferior Bruto es todo lo que se fabrica en un país durante un año. Servicios, mercancías, todo exactamente lo que se fabrica y no lo que se consume para fabricarlo. De cada 100 euros producidos en España, en el año 2006, las administraciones públicas, insisto, por todo concepto de ingresos, se llevaban 40,4 euros. Es decir, de cada 100 euros, las administraciones públicas tienen unos ingresos de 40,4 euros. En España, en Alemania, 43,7, es decir, tenía dos puntos y pico más. Y en Francia, 50,6, es decir, casi 10,2 puntos más de ingresos. Luego, en este aspecto, no nos pueden decir que somos unos despilfarradores como los que hoy no están enlecciones, que tenían más ingresos. Vamos a ver gastos. Gastos totales de las administraciones públicas, insisto, año 2006, antes de la crisis. Gastos totales, eh, de todos, Estado, Ayuntamientos, Autonomía, Pensiones, todo lo que pasa. En España, 38,4 euros por garaje de euro. Alemania, 45,3, de gasto público. Y Francia, 53, es decir, España gastaba mucho menos que Alemania y Francia. Hasta tal punto, en el año 2006, España no tenía déficit, tenía un 2% de superávit fiscal. 2% de... sobraba, o sea, con los que se recaudaba, se ahorraba dinero al Estado. Sin embargo, Alemania tenía un 1,6 de déficit y Francia un 2,3. Lo cual, en fin, por este aspecto queda claro que quien diga que la causa de la crisis está y en el exceso del gasto público, miente. No es un error, es una mentira. Eurostal es una base de datos suficientemente conocida para que cualquiera acceda ahí y saque los datos. En fin, si esta noche en el debate no sacan esto, pues será que los dos quieren mentir. Hay otro concepto que también está muy de moda, que es la deuda pública. Sobre todo con la prima esa que nos ha hecho tan famosa últimamente, que todo el mundo la conoce, la regreso. Entonces, la deuda pública en el año 2006. La deuda pública es un concepto de todo lo que debe el Estado, la autonomía, etcétera, conectarlo del pie. Claro, a lo largo de los años se van emitiendo bonos, letras, pagarés, lo acumulado. A final de 2006, España debía el equivalente a 39,6 euros de cada 100% de la deuda pública. Es decir, no llegaba al 40% de deuda pública. Alemania, el 67,6%. Y Francia, el 63,7%. Es decir, tampoco en este aspecto parece ser que sea la causa de la crisis el exceso del pie por encima de nuestras posibilidades, etcétera, etcétera, etcétera. E, insisto, datos de Eurostat. Con lo cual, cuando alguien nos venga contando que hemos vivido, por encima de nuestras posibilidades, en el aspecto público de pensiones, de sanidad, luego diré el efecto sanitario, etcétera, 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 es mentira. Antes de la crisis, los gastos públicos en España eran inferiores a los ingresos públicos. Teníamos su redal y fiscal. Vamos a otro aspecto que me quedó. Podemos fijarnos en muchos. Remuneración de los asalariados. Esto se mide de la renta nacional, de todo lo que se produce. Cualquier parte va a pagar salarios. En el año 2006, insisto, en España, de cada 100 euros, iban a destinados a salarios 47,2%. En Alemania, el 50%. Y en Francia, el 52,2%. Pero tampoco en la retribución de los asalariados menos, estábamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. Por lo tanto, en estos dos aspectos, no nos puede decir nadie. Si no miente, evidentemente la gente que la informa con la televisión, que esta noche es debate, que escuche mítines del PSOE o del PP, pues a lo mejor se convence de que sí, que hemos vivido por nuestras posibilidades. Encima de nuestras posibilidades, pero es falso. Vamos a ver otra cuestión, otro dato. La sanidad es insostenible, lo habéis oído, ¿no? En Cataluña están dividiéndolo entre los dos para la integratización por trozos. Es decir, aquí en Madrid ya lo han hecho en un aspecto, por ejemplo, los análisis sanitarios, pues es una empresa privada que se lleva a toda la tarde y devuelve los análisis hechos. Es insostenible. Yo aquí he sacado datos de la OCDE Estadísticas del año 2009, que es el último año, como miré aunque ayer, el último año que tenía estadísticas de todos los países. OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Los que no lo sepáis, pertenecen a los 35 países más desarrollados del mundo y no tenéis miedo de que haya ido a buscar la base de datos izquierdosa ni izquierdosa. La OCDE es la típica organización que está en el fondo ambiental y el Banco Mundial, no tiene dinero para gastar ni nada de esto, pero siempre tú, para ser economista de la OCDE, tienes que aprender solo una lección. Los salarios hay que moderarlos y el déficit público es perjudicial. Y con eso que sepas, ya tienes todo resuelto, ya eres maestro de todos. Es decir, una organización neoliberal absolutamente en sus doctrinas. Pues bien, estadísticas oficiales de la OCDE, gastos en incendio. En el gasto sanitario tenemos que hablar de tres conceptos. Gasto sanitario total, en fin, todo lo que gastamos, tanto en la sanidad pública, como el que tiene la porcia de sanitas, como cuando vas al médico, al dentista y lo pagas de tu bolsillo. Gasto sanitario total. Aquí lo mediremos con dos formas. Tanta bien el tanto por ciento del PIB, cada 100 euros que se produce en el país, cuánto se gasta en esa sanidad. Ese gasto sanitario total se divide en dos partes. Gasto público y gasto privado. ¿De acuerdo? Si os digo que Estados Unidos es el gasto privado, igualmente, todos diréis que sí. Si os digo Estados Unidos, el gasto sanitario público en sanidad, hubieron impuestos que se gasten en sanidad, es ridículo, todos pensaréis, pues sí, todos sabemos que Estados Unidos se gasta. Pero vamos a ver lo que sucede en realidad. He cogido tres países. España, Alemania, mi que la tengo en Alemania, porque la señora Merkel da lecciones a todo el mundo. Y Estados Unidos. Gasto sanitario total en porcentaje del PIB, en el año 2009. España, de cada 100 euros, gastaba 9,5 en sanidad. Alemania, 11,6. Y Estados Unidos, 17,4. Es decir, 7,3 puntos más que España. Gasto total, ¿eh? Sumando privado y público, insisto. Pero también esto se mide en dólares per cápita. Es decir, los gastos se dividen entre las personas del país y sale per cápita, ¿no? Dólares per cápita en variedad de poder adquisitivo. Variedad de poder adquisitivo es que hace un cálculo para ver la diferencia del puesto de la vida, la inflación, etcétera. Y entonces sale un dólar. Y aquí, lo que permite comprar un dólar aquí, a lo mejor aquí es 1,2. Bueno, pues es igual de todo a uno para poder hacer comparaciones. Fijaros. En España, el dólar, al final del 2009, insisto, ¿eh? Son los últimos años que encontraron la OCDE con datos publicados. Per cápita, 3.067 dólares. Alemania, 4.218. Estados Unidos, 7.960. Es decir, más del doble en España. Gasto total sanitario, sumando gasto público y utilidad. Ahora vamos a ver el gasto público. De esta parte, que es el gasto total, ¿qué gasto? ¿En qué parte es el gasto público? En tanto por ciento de este gasto total sanitario, en España es el 73%. Alemania es el 76% y Estados Unidos solamente el 47%. Pero solamente el 47% del 17,4% resulta que el gasto público sanitario en Estados Unidos es un 8,3% del PIB frente a un 7% en España. Es decir, Estados Unidos, de gasto público en sanidad, gasta 1,3 puntos más que Estados Unidos. Y esto nos choca a mí. Sabéis que en Estados Unidos hay 50 millones de ciudadanos que no tienen ninguna cobertura sanitaria. En Estados Unidos, el drama de que despida a una persona, es el punto que el empleo tiene su póliza sanitaria. Se queda sin asistencia sanitaria. Bueno, pues gasta el sanitario del dinero de impuestos un punto coma 3 más por ciento más que en España. ¿Qué dicen en que hay un sistema y otro? En España es gasto público, que era, en algunos sitios sigue siendo, con gestión pública. Y en Estados Unidos gasto público con gestión privada. ¿Os suena? Gestión privada del hospital del norte, gestión privada del hospital. Y al descifrarlo es tremendo. Pero es que dólares gastan 3.749 dólares per cápita de gasto público. Y en España 2.258 dólares. Y en España tenemos cobertura universal. En España, el que te hagan un trasplante depende de que tengas un donante compatible. En Estados Unidos depende de que tengas un donante compatible y una póliza que te cubra tres clávites. Que muy pocos la tienen. O 30 millones de pesos, estas para pagar. Y a pesar de eso, gastan mucho más que en España. Pero cuando digan que la gestión privada es la eficiencia, es mentira. Y no es cuestión de raud y de nada. Esto es puros datos de la OCDE. Y a eso nos van a llevar el PSOE y el PP. A eso nos van a llevar. A gastar más y más eficiencia. Hay una cosa en la que somos calderones. El sistema sanitario español. Que gastamos, y eso que lo ha reducido, en el año 2009, casi el 19% del gasto sanitario es un medicamento. En Estados Unidos, el 11,9%. Y dentro de la Unión Europea somos de los que más gastamos en medicamentos. Y hoy salió una noticia en la prensa. Las empresas farmacéuticas, en Estados Unidos, han sancionado con una multa de 3.000 millones de dólares por manipulación de precios a una empresa farmacéutica. Es decir, ahí se controla la manipulación de precios. En España, es un desmato. Se ha intentado, como genericos un montón de meses, a desistar de la de la de la empresa. Pero eso somos calderos, podemos imaginar. Y luego, para ver el sistema genital y si no funciona, pues os puedo decir. La mortalidad infantil, por mil nacidos vivos, en 2009, en España es 3,3. Estad en Alemania 3,5. Estad en Estados Unidos 6,5. Casi el doble de mortalidad infantil. Gastando muchísimo más insanidad. La tasa de vacunación de los niños contra bacteria, cétanos y la zosferina. En España declara 100 niños en 95 y medio vacunados. En Estados Unidos, 83,9. Hay zonas de Estados Unidos a los que debería ir unicero a vacunar. No pueden ponerse la vacuna. La supervivencia de por el trasplante. ¿Ve? Por el trasplante. Pero después tiene que aceptar un seguimiento médico que cuesta dinero. En España es mucho más alta que en Estados Unidos. Por ejemplo, ha aprobado la libertad de amortización. Que si tú compras una máquina hora para fabricar loterias y esa máquina dura 10 años, tú al tradicionalmente cada año imputas a costes la décima parte de lo que ha costado la máquina. Libertad de amortización. Yo tengo también buena en año. Amortizo la máquina entera y hay beneficios. No pago en coste. Y eso lo ha hecho el gobierno. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a hablar de cosas concretas. Podríamos hablar muchísimas más. Y ya sé que se ha ido. Yo lo siento. A mí me gusta siempre hablar con datos. Hablar con situaciones en las que alguien me puede decir. Mientes porque eso no lo pone la OCDE. Yo diré, vamos a la página web de la OCDE. En francés. Yo me apague en francés. Y vamos a decir mentira lo que he puesto. Y si no, si es verdad, pues ya es verdad. Y se acabó. Hombre, los observadores romanos, a mí que es un periódico de la Santa Sede Vaticana. Entonces es que el 17 de agosto salió un artículo sobre el horizonte de Noé. Llamada para una verdadera solución de la crisis. Y decía, pues esto molesta. Imponer tasas sobre la renta y el patrimonio equivale a una contrasubsería de la suicida del Estado hacia el surdoal. Es decir, el Vaticano dice que subir los impuestos es anticaritativo. Quienes 30 patrimonios licitos sobre los que ha pagado impuestos justos, ha contribuido a crear riqueza. Y precisamente gracias a ello siguen produciéndola con inversiones y consumo. Yo lo digo porque los que hay gente que admira al Vaticano, desde luego con mi tendría nada. Gracias. 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 Gracias.